Os desafío a aplastar esta lata de refresco sumergiéndola en este cuenco de agua. ¡Ah, está tirado! Cojo la lata, la meto en el cuenco, me subo a la mesa y hago un zapateado flamenco, flamenco. ¡Ale! 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 ¡Asa! Sí, podrías hacerlo así, Lester, pero imagínate el ridículo que harías. Hay otra forma de hacerlo, un método más científico. Mirad. Pero antes, no olvidéis tomar precauciones y que haya una persona mayor cerca para ayudaros. Bien, echaremos una cucharada de agua en la lata, despacito. Y coloco la lata en una placa Bunsen así. ¿Cuál será el resultado? ¿Agua destilada o agua de diseño? Tardará muy poco en hervir, así que tenemos que estar muy atentos. ¿Veis el vapor? Lo más asombroso del vapor es que ocupa mucho más espacio que el agua. De hecho, ocupa tanto espacio que va a desplazar gran parte del aire fuera de la lata. Bien, vamos allá. Cogeremos con unas pinzas y... ¡Oh, tata-chan! ¿Cómo lo has hecho? Eh, no será otro de esos trucos de presión del aire, ¿no? Badú, 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 Lester, veo que has aprendido algo. Oh, lo siento. Esto es lo que ha pasado. Pseudoscopio, por favor. Esta es la lata. En el exterior la presión del aire empuja hacia adentro y en el interior la presión del aire empuja hacia afuera. Al hervir el agua sigue habiendo presión de aire empujando hacia adentro, pero dentro hay vapor presionando hacia afuera. Cuando introducimos la lata en el agua, el vapor se enfría y vuelve a convertirse en agua. Como el agua ocupa mucho menos espacio que el vapor, la presión hacia el exterior es mucho menor. Pero en el exterior, la presión del aire sigue empujando hacia adentro. Badabin, badabam, blum, 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 badabum.